¿Qué pasa si las reformas se instalan en el Congreso Nacional? Y veremos cómo se inician los trabajos de reforma a nuestra Constitución. Yo creo que este es un proceso que puede durar unos días, ya con la Asamblea desarrollando los trabajos, y ahí vamos a ver cómo termina todo esto. Por lo que uno ha podido ver, terminaremos discutiendo sobre todo el tema de los diputados, pero todo lo que tiene que ver con el fondo de los candados para la parte que tiene que ver con la reelección presidencial y la forma y el fondo de lo que tiene que ver con la independencia de todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público, parece que eso va a pasar. Ahora veremos cómo, que si va a estar en el Consejo de la Magistratura, que si la reforma de presidencial va a ser cambiándolas, poniendo en la cláusula pétrea, todo esto. O si simplemente se ampliarán las mayorías que se necesitan para este tipo de aprobación. Pero yo creo que lo básico ya lo tenemos sobre la mesa y que su trabajo inicia hoy. Por otro lado, hemos hablado mucho de todo lo que es reforma fiscal y ya hoy el gobierno ha anunciado que esta tarde dará los detalles en el Palacio Nacional de todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Tendremos que ver el alcance de este trabajo, de esta propuesta que se enseñará hoy, hasta dónde podremos conocer los detalles, pero vuelvo y reitero que ya la propuesta está ahí. Se presentará, luego iremos al Congreso Nacional y en el Congreso Nacional tendremos un espacio de discusión de los aspectos, esto no va a reforma constitucional, ¿verdad? Una ley y ahí podremos ver los espacios de discusión de todos los sectores con lo que tiene que ver con esta reforma. Importante resaltar, ya está ahí. La reforma fiscal es necesaria. Aquí tenemos tres o cuatro administraciones donde todos los que hacen políticas públicas y no han dirigido se han sentado ahí y han dicho que aquí era necesaria una reforma fiscal. Aquí no había momento ni periodo en el que no se reconocía esto. Siempre teníamos que no, que venían elecciones, que el costo político, que vamos a ponerle una curita a la enfermedad, ¿verdad?, y nunca terminábamos de resolver el problema de una reforma fiscal, porque nuestros ingresos son menores a nuestros gastos. Todo lo otro, esa es una constante y nosotros tenemos años viendo esto. Ahora, parece ser que el presidente Abinader, que no está pensando en una reelección, una tercera reelección, porque la prueba es que está reformando la constitución para prohibir esto, se va a arriesgar a principios de su gobierno a hacer esta reforma necesaria. Yo creo que ahí todo el mundo está claro. Yo personalmente la hubiera hecho más para adelante. Me endeudo más de dos o tres años, igualito, y la hago un poquito más para adelante. Pero el capital político parece que no es ahora tan importante. ¿Por qué? Porque por mejor que se explique esta reforma, nadie quiere pagar impuestos. Y nadie quiere pagar más impuestos. Yo creo que es una decisión valiente, necesaria. Será importante conocer, seguir conociendo qué se va a hacer con estos recursos. Ya conocemos algunos detalles que le vamos a hablar. Lo importante es, y la fiscalización de lo que ocurra ahí. Porque tú no haces nada con decir que los recursos son para algo y después de no aplicarlo. ¿Vamos a tener 26 mil policías más? Vamos a tener 26 mil policías más. Vamos a tener 10 mil millones de pesos en atención primaria. Vamos a tener 10 mil millones de pesos. Pero vamos a verlo. Vamos a destinar 11 mil millones a los ayuntamientos. O 10 mil millones más. Vamos a tener un sistema completo de transporte. Vamos a verlo. Vamos a tener un sistema completo de transporte. Vamos a corregir las fallas del sector eléctrico. Yo creo que para eso es la reforma. Usted lo puede ver separado, el presupuesto lo puede ver global. Separado es decir, lo que voy a recaudar, voy a hacer esto. Global es, este dinero voy a endeudarme menos, va a entrar más dinero y mi presupuesto se va a equilibrar. Y ahí están incluidas las deudas, el déficit eléctrico, del sector eléctrico y las obras. De todas formas, hoy se dará a conocer de forma oficial todo esto que tiene que ver con la reforma fiscal. Tendremos fondos para mejorar la seguridad, el transporte y la salud. Para qué son las pérdidas del sector eléctrico y los recursos para los ayuntamientos. ¿Qué se dice para todos esos sectores que nos llaman? Bueno, siéntese, usted quiere no esperar a la tarde. Parece ser que se van a revisar las exenciones o exoneraciones a sectores que han llenado su cometido o las que no se están aplicando bien. Tú me preguntas a mí y yo estoy totalmente de acuerdo con que se revisen todas las exenciones. Porque ningún gobierno va a hacer una reforma fiscal, va a hacer si no es necesaria. Nadie, nadie se va a meter en una reforma fiscal si no es necesaria o obligatoria. Y en ese punto estamos de acuerdo hace 10 años de que era necesaria. Entonces, por otro lado, nadie va a proponer una reforma fiscal a un grupo que elimine las exenciones tributarias a un sector que haga que ese sector vaya a la quiebra, que se caiga el crecimiento en ese sector o que limite su competitividad. ¿Verdad? O que limite su competitividad. A mí me perdonan mucho la gente de la ley de cine. Pero yo veo que cuando tú vas a hacer una película y le pagas veintipico de millones de dólares a un artista, mil y pico de millones de pesos de exento, y la mujer no vive aquí. ¿Y cuánto le genera eso al Estado? O vete para la calle, para un restaurante y comienza a ver cómo aquí se comercializan exenciones. Mira, apórtate un dinero para una ley de cine, para una película, que eso se te va a devolver. Entonces, una cosa es lo bueno de una exención y otra cosa es su mala aplicación y los beneficios que representa. Pero ninguna administración, ningún gobierno quiere que una industria, pierdan empleos o se caiga la venta y no van a hacer un planteamiento, olvídense que no van a hacer un planteamiento que dañe lo que hay. Pero posiblemente los que están haciendo mal o utilizando mal estas leyes o que ya llenaron su cometido porque ya tenían el plazo por el que se hicieron y no lo vuelven y lo renuevan, cambian otra vez. O porque están utilizándolo mal, como he mencionado en la ley de cine. Pero una pregunta. Unos apartamentos, por el hecho de que estén en una provincia o en una zona, un proyecto inmobiliario debería estar beneficiándose de la ley de cine, de la ley de turismo. ¿En qué limita eso la competitividad del sector? Y vamos a traer para esos apartamentos 10 años sin pagar impuestos, a traer los pisos, los aires, todo lo que se utiliza ahí sin pagar impuestos. Porque la ley de turismo, los incentivos turísticos se establecen por perímetro. Los incentivos turísticos deben de ser, incluían, lo que pasa es que cuando tú coges un incentivo y se lo pone a un área, los otros se benefician. Hay proyectos inmobiliarios que se acogen a la ley de Confoturo. El que construye en Punta Cana. Porque supuestamente tú le vas a vender a turistas. Pero el que construye apartamentos en Punta Cana. Se puede beneficiar de la ley hoy. Pero también hasta dónde, hasta dónde tú puedes tener que un hotel que se construye bajo la ley de Confoturo y a los 10 años ya cuando tienen que remodelarlo vuelven y traen los muebles y los televisores y los pisos y todo exonerado. Si ya pasó. Ahora, esos estudios se hacen y se comparan con otros países, con México, con Cuba. Nadie le va a poner que los incentivos de nosotros dañen el turismo. Nosotros tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros con todo esto de de lo que se va a presentar hoy. Las exenciones. Hay que revisar las exenciones. Sobre todo las que se utilizan mal. ¿Qué se va a hacer con el dinero de la reforma? Ahí está. Y sentarnos a ver cómo se compensa, porque esto no es un violencito. Como les dije la semana pasada, ¿con qué nos vienen a nosotros? Usted se siente y dice, la clase media, ¿en qué yo soy ahí? ¿En qué me va a impactar? ¿Se está ampliando la base? ¿Cuáles son esos productos que se están ampliando la base y cuáles yo consumo? Eso usted va y lo piensa usted. Ya sabemos por lo que hemos podido ver que la educación no va a llevar impuestos en esa ampliación de la base. La salud no va a llevar impuestos. Posiblemente de los productos de todo lo que usted ve en el supermercado, la canasta familiar parece ser que no va a tener impuestos. Pero la canasta, ¿eh? Ocho, nueve, diez, doce productos. Entonces ahí usted dice, ah, espérate, los otros veinte que yo consumo de ese grupo van a pagar ITVs. Los que están haciendo las cosas que se pierde realmente competitividad, nosotros siempre decimos que aquí no hay un juego limpio y nos encanta comprar por internet. Me encanta alquilar una cosa por Airbnb. Me encanta comprar por internet y ahora están brincando hasta la Amazon. Ahora se compren unas cosas chinas. pero eso también me encanta llegar a un centro comercial aquí y ver doscientos, trescientos, cuatrocientos empleados trabajando y esas tiendas y comercios que están aquí no es una competencia igual. porque ustedes ven más gente en los supermercados porque la gente come todos los días y necesita tenerlo asequible aparte de los productos que son frutas, vegetales, carne, pescado, que son fríos y se manejan diferente. Pero todo lo otro, yo tengo un amigo que tenía como siete tiendas y le quedan como tres y tenía 900 empleados y le quedan como 150 porque no puede competir con internet. Cuando él trae un furgón de ropa paga impuestos y paga ITV y cuando la gente lo pide por internet no paga ITV cuando yo mismo lo pido. O cuando yo pago la compañía de teléfono cuando yo me voy a Claro o me voy al TIS y pago el internet o pago los canales yo tengo que pagar un impuesto pero cuando yo me hago una suscripción de Netflix o una cajita no pago nada. ¿Verdad? Entonces la competencia desleal. Se está hablando de la ampliación de la base qué productos van a pagar parece que muchas cosas del internet muchas cosas de las plataformas digitales y muchas cosas del supermercado que no sean las canastas básicas. Analice su impacto. Se está hablando de posiblemente algo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta y el IPI son medidas que uno dice bueno impactan a un 1% de la población los que pagamos IPI tendremos que sentarnos a ver lo del IPI. Creo que van a haber medidas de compensación en el impuesto sobre la renta de ampliación en la que o se igualan las personas físicas con las empresas de 25 a 27 pero los que pagan los que presentan creo que se va a indexar por fin doctor Espinoza el tema del salario de los 35 mil pesos exentos todos los años que vaya subiendo en fin hay muchas cosas que vamos a ir viendo a partir de hoy no creo que se va a presentar detalles igual que la reforma a la constitución vimos que se hace una explicación genérica pero se está hablando se está hablando de que hay empresas en lo que tiene que ver con el famoso anticipo que las personas físicas y las micro empresas no pagarán anticipo y que las medianas y las pequeñas pagarán un 40 o un 60 parece que vendrán medidas de compensación en las cuales las empresas nuevas tendrán unos años de tiempo sin pago de impuestos sobre la renta aunque lo ganen porque hoy existe una medida de que tú puedes tener pérdida ¿verdad? va a haber mucho de eso de presentación de régimen simplificado de tributación en fin yo creo que la en el día de hoy ya nosotros podremos ver dónde está esto pero tenemos que estar claro dónde le aplica a ustedes y quiénes son los que van a gritar grite haga todo lo que tengan que hacer pero desde lo que usted realmente le puede afectar porque realmente ese tema de las exenciones yo creo que hay que revisarlo ¿qué se va a hacer con el dinero? ahí está no es verdad que nosotros podemos tener siguiendo empresas que son mineras que tienen exenciones de combustible y que venden ese combustible aunque no tengan equipos que utilizan ese combustible y tú sabes lo bueno que usted tiene una empresa una bomba de gasolina y decirle a una a una gente que tenga una exención te compro 40 mil galones mensuales 80 pesos menos el galón y te te guarda 20 y en vez de tú ganarle 20% un galón de gasolina 20 pesos ganarle 70 y en vez de llevarlo de la terminal de combustible a la mina llevarlo a una empresa esas exenciones hay que revisarla o tú tener una empresa en la frontera que dice que tú tenía que instalar 500 empleados tanto y usted tiene dos máquinas y 50 personas y lo otro lo está haciendo fuera para ni siquiera pagar el transporte entonces todo esto hay que ver el tiempo que dure cada cosa usted tiene 20 años en eso y ninguna administración va a hacer algo que dañe definitivamente un sector o que lo perjudique donde van a gritar son la gente que no lo están usando o que lo están usando mal y yo creo que esa parte hay que separarla de todo esto y sentémonos a ver qué cosas te van a afectar a partir de hoy a ti y que cómo se está devolviendo eso y cómo se puede compensar eso porque parece que a nivel de planes sociales es importante lo que se va a hacer por eso me referí más al tema de la clase media en fin estamos tratando el tema más importante de los próximos años que es el tema de la reforma fiscal esto inicia hoy hoy se lanza la primera bola y yo creo que tenemos que hacer un acompañamiento directo a ver cuál es la situación porque parece ser que el espacio de discusión va a ser el congreso y va a ser de uno o de dos meses ya estamos viendo hoy lo de la reforma constitucional vendrán muchísimas cosas de todo esto vamos a ver esta tarde donde el ministro de hacienda presentará en la semanal todo lo que tiene que ver con los aspectos principales de la reforma fiscal y todo esto de la modernización se va a incluir en todo esto sobre todo lo que se va a hacer con esos recursos y cómo se van a fiscalizar las cosas que ocurran de ahí hay que estar bastante claro finalmente quiero hacer un poquito de referencia a todo esto que está ocurriendo con el caso de Jochi Gómez y del Intran Hugo Veras tengo una percepción vi que Guillermo Gómez anunció que iba a hablar de todo y decidió no hablar nada creo ya hay mucha gente haciendo conjeturas que si se autorizó en la presidencia no era así que si la gente se ha vinculado a este caso estamos tocando un caso de una licitación irregular de unos semáforos o un caso de seguridad nacional con unos aparatos y un contrato con la fuerza armada estamos vinculando dos cosas yo me perdí yo me perdí y por otro lado independientemente de la gestión y de que de lo que pueda aparecer ahí yo no sé porque hay la licitación en sí pero yo voy a decir algo las cosas que a mí me han llegado que yo creo que hay que esperar ustedes no se imaginan porque una empresa puede licitar es más yo me voy más allá se puede hasta poner de acuerdo con un incumbente pero si esa empresa falsifica documentos firmas y hasta personas con acuerdos que no necesariamente son de falsificación oye bien pero tú estás diciendo una disparate no a mí me están diciendo que cuando esa licitación se hizo había un contrato firmado con la franquicia de allá como su su socio y que luego vino cuando se presentó el concurso y los papeles y que luego cuando se ganó ya esa sociedad se había terminado entre la empresa de aquí que licitó y la de allá hubo problemas como por un 10% entre ellos pero que la empresa de aquí pudo haber seguido con esos papeles ahí adentro que había firmado bien cuando eran socios pero no se había ganado el contrato ok y siguió como que el contrato estaba vigente a mí lo último que me dijeron es que cuando explota el lío los que vinieron de fuera representantes de la compañía eran tres artistas tres artistas tres artistas busca la definición artistas que tú buscas cuando tú vas a hacer una película tres actores ahora será todo esto verdad que tiene que ver eso con la vinculación a una licitación o a un contrato de la fuerza armada y de seguridad nacional entonces vamos a hacer lo mismo que Guillermo Gómez vamos a esperar porque todos los días se conocen cosas diferentes de cada caso y uno no está claro de qué estamos hablando que yo sepa yo vi una acusación señores no es malo que que Hugo Vera compartiera con Jochi Gómez eso no es malo ahora Hugo Vera tenía un negocio con Jochi Gómez vamos a esperar porque lo que están haciendo es que tenían un contrato tenían contratos y de empresas y están ahí la Gustavo los logos y la cosa eso no había que discutir todos los días nosotros pasamos y comemos enfrente donde está ese negocio ahora que originó este problema el contrato de la fuerza armada Hugo Vera está preso por el contrato de la fuerza armada o por el contrato de la licencia yo creo que era por la licencia y no hemos ido para otro lado entonces vamos a hacer lo mismo que todos ellos porque aquí hay hasta actores que no tiene que ver una cosa con la otra porque la firma original parece ser que si corresponde a la empresa original entonces hay que que te claro lo 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 lo